¿Te resulta familiar esto? Claro que sí, ese ruido de la calle, de la jungla urbana. Desde comienzo del día hasta que nos acostamos, no dejamos de escuchar este sonido que nos recuerda que... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya vale, joder! ¡Uff! ¡Qué alivio, por Dios! ¿A ti te pasa lo mismo? ¿No tienes muchas veces ganas de volver a casa y disfrutar de ese silencio? ¿A que también sientes ese alivio cuando todo está en calma? ¿Qué pasaría si fuese así para siempre? ¿Y si nos aisláramos del ruido por completo? ¿Sería igualmente placentero? De eso mismo va a tratar el tema de hoy. Resulta que existe una modalidad terapéutica alternativa llamada terapia de estimulación ambiental restrictiva, que consiste en aislarnos durante unos pocos minutos en una sala o cubículo donde se nos prive mayor parte de nuestros sentidos. El tacto se anula a través de guantes especiales, por ejemplo, nos quedamos a oscuras y, por supuesto, estas habitaciones o cubículos son bastante silenciosas. El objetivo es combatir el estrés. Son sitios que facilitan la meditación, alivian esa sobrecarga neural provocada por la agitación del exterior. Los beneficios más evidentes de este tipo de terapias son La consecución de un estado de reposo parecido al del sueño Se liberan endorfinas en el torrente sanguíneo que provocan un estado de bienestar Y al liberar de sobrecarga nuestra mente, pensamos con más claridad y procesamos mejor la información. Vale, esto está muy bien, pero vayamos ahora a un caso más duro. ¿Conseguiríamos estos mismos resultados si nos anularan por completo los sentidos? No todos, claro está, pero al menos dos de ahí. Seguro que más de uno y más de una estará familiarizado ya con la cámara anecoica. Esta cámara fue diseñada para eliminar el sonido ambiente dentro de ella. Por su diseño, con esas formas piramidales en las paredes hechas con materiales altamente aislantes, esta sala es capaz de absorber el 99,99% del ruido generado. Se creó para diferentes estudios comerciales relacionados con la industria del sonido, por ejemplo, aunque también se ha hecho estudios de tipo militar y de neurociencia. ¿Qué es lo que ocurre si pasas demasiado tiempo en esta sala? Bien, efectivamente, el cerebro puede sobrecargarse con el ruido externo. Eso es verdad, y empezaremos a tener los mismos síntomas que con un exceso de estrés, porque al fin y al cabo el ruido es estresante, al igual que ciertos tipos de luces. Sin embargo, nuestro cerebro necesita un nivel óptimo de estimulación continuada para mantenerse. Nuestro sistema de orientación, por ejemplo, se mantiene gracias a una interpretación de ciertos estímulos que recogemos mayormente, o por el oído, o por la vista. Si estos estímulos faltan, nuestra orientación comienza a fallar al instante. De hecho, la orientación es lo primero que empieza a alterarse si entramos en esta sala. Nos lo explica mejor la persona del canal JoviBlog, que ha investigado un poco más a fondo este tipo de asuntos. Comenzaré con una pregunta. ¿Cuántas veces han expresado, no quiero ver ni escuchar absolutamente nada? Si este deseo se hiciera literalmente real, podría convertirse en una pesadilla. El silencio tiene un efecto calmante casi instantáneo. Por ejemplo, los primeros minutos sentiremos una sensación muy confortable. Eso nos puede pasar cuando entramos en una sala de conferencias vacía o en una iglesia por ser lugares muy silenciosos. Pero no duraremos mucho tiempo así. Nuestros oídos necesitan referencias sonoras para mantenerse equilibrados. Y si no las encuentra afuera, las buscará dentro de nosotros mismos. Poco a poco comenzaremos a escuchar con mucha nitidez el latido de nuestro corazón, nuestra sangre, el silbido del aire dentro de nuestros pulmones e incluso, los impulsos eléctricos de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, esos sonidos no son suficientes. Empezaremos a desvanecernos, a sentirnos muy mareados. Ciertas partes de nuestro cerebro, por falta de estimulación, empezarán a adormecerse y comenzaremos a experimentar alucinaciones auditivas, a la vez que nos desequilibramos y dejamos de sentir dónde estamos aquí y ahora, perdiendo completamente nuestra orientación espacial. Si además, al entrar en la sala, también nos apagan las luces, nuestra visión tendrá el mismo procedimiento. Nos sorprenderán pequeños destellos de luz y poco a poco empezaremos a tener alucinaciones visuales. Ciertamente para algunos, esto será una curiosa e inolvidable experiencia, pero para otros, un momento de miedo y desesperación. Según las investigaciones de los laboratorios Orfield, una persona normal como media puede aguantar unos 45 minutos nada más dentro de esta sala, aún a riesgo de las alteraciones graves de percepción, las cuales pueden tardar horas en estabilizarse. Los efectos de la exposición a esta sala son muy parecidos a los que podemos experimentar en una crisis disociativa o cuando atravesamos un estado alterado de conciencia después de un accidente grave, como puede ser el estupor o la obnubilación. Incluso la terapia anteriormente descrita puede resultar perjudicial si nos exponemos por largos ratos a este tipo de restricción de información, solo que tardaremos un poco más en percibir esos síntomas. Y la policía o militares, en ciertos centros de internamiento, también utilizan algunos tipos de técnicas de restricción de estimulación para someter a sus prisioneros. Conclusión Nuestro cerebro necesita estimulación. Si anulamos un sentido por completo, terminaremos perdiendo el control. Después de esto, creo que valorarías un poco más el sonido de la calle. Creo que. No hay nada como el silencio en pequeñas dosis para encontrar la paz. Y si necesitas más relax, siempre puedes escuchar ASMR en YouTube. Es una opción muy válida. Comenta qué es lo que opinas sobre el tema y suscríbete si no lo has hecho ya. Y por supuesto, no olvides felicitar a mi compañera en este vídeo, del canal Joby Vlog. Es un canal dedicado a los misterios de la psicología y de la ciencia en general. Sus videoprogramas son muy sencillos y su contenido sorprendente. Pásate por su canal, suscríbete y ya de paso, déjale un saludo de mi parte en el vídeo que más te haya gustado. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.